hola amigos bienvenidos al canal espero que estén muy muy bien yo soy leo y el día de hoy vamos a ir a la iglesia de san juditas porque hoy 28 de octubre 28 de octubre se celebra digamos como la mera fiesta es como el 12 de diciembre pero acá con san juditas el 28 de y bueno aquí voy caminando hacia la iglesia que realmente ya estamos muy 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 cerca aquí está el metrobús metrobús hidalgo y aquí está el cinemix entonces ya estamos bien cerca y bueno ya desde aquí se empieza a ver la iglesia se empieza a ver todo miren qué venta vista qué bonita se ve la iglesia de saca parece como que sí como que tiene detallitos ay qué bonito ay mira ya ven se ve por allí como unos adornos de color pues le estoy tratando de cruzarme pero es que aquí el cruce está horrible o sea vean nada más como que cuántas avenidas hay y para cruzarte si tienes como que andar ahí casi casi pidiendo la ley que no te atropellen pero ya voy a cruzar para allá miren qué hermoso la verdad es que si se ve muchísima gente mucha mucha gente y se ven muchas puestas y cositas así pero a ver qué no no Gracias. ¡¡¡¡Aquí está en ese burro!! ¡Arriba! Desgraciadamente no puedo entrar a la iglesia Porque está muy complicado Ustedes miran en los videos como se están aventando Y luego se están usando a los santitos literalmente como para entrar Había muchos niños, entonces preferí no entrar Pero pues yo regresar, yo casi cada mes vengo Es una iglesia muy muy padre Y ahorita estoy aquí en la Alameda Y me compré esta velita Para mis sanjuritas que tengo en mi casa Es que hay mucha gente, en serio Y hasta está bonito el ambiente Literalmente si hay gente que está regalando comida Mi mamá una vez me dijo y yo pensé que era broma Pero pues nada Y pues voy a ver qué más Ando dando la vuelta por aquí O dando por acá en la Alameda Vean qué bello, qué hermoso Y pues nada, voy a seguir viendo a ver qué veo Y qué más les cuento, qué más les platico La iglesia es muy bonita, es chiquita, pero está muy bonita Pero sí No estoy seguro Pero creo que ahí, este fue el Como el Quiosco que eligieron para hacer Un super mega karaoke De José José Y la verdad es que a mí me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Todo lo de la Alameda Porque es un lugar muy muy lindo Y bueno, a mí me gusta venir mucho Lo amo Algo en serio que me choca de venir aquí O sea, amo la Alameda Pero me choca la gente que a huevo te quiere vender algo O la gente que a huevo quiere que le des dinero O cosas así Porque son así como medio así Cajos así Me dan, me dan miedito Qué leo